hola hoy quiero hablaros de un concepto importante para esquiar en nieve virgen fuera de pista nieves costras nieves difíciles un concepto que a veces está equivocado que es la posición es importante estar centrado cuando esquiamos fuera de pista en nieves no tratadas el mal entendido de esquiar colgado hacia atrás puede traer muchas dificultades a la hora de tener libertad de manejar los esquís cuando estamos esquiando en nieves no tratadas os lo voy a plantear con un ejemplo muy sencillo en estas condiciones de nieve ideales para esquiar fuera de pista nieve virgen de profunda donde nos encanta esquiar la idea es muy sencilla si nosotros en una situación de nieves profundas nos ponemos vale en una posición retrasada las espátulas van a estar fuera pero va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar de dirección porque el esquí se va a enganchar con la nieve y si estamos en pendientes fuertes el esquí vale se va a enganchar con la pendiente entonces es muy importante estar en una posición centrada desde la cual nosotros podemos compactar la nieve y en el momento del cambio tener la capacidad de sacar las colas para darle dirección a nuestro esquí en el siguiente cambio de dirección luego tendremos que aprender a hacer este trabajo de sacar las colas y también aprender a sacar la espátula hacer un movimiento pendular en el que el esquí vale sale de colas para entrar en la curva y cuando viene el apoyo vuelve otra vez a salir la espátula vamos a ver un sencillo ejercicio que nos servirá para conseguir este efecto una vez que hemos practicado en nieves con patadas cuando estamos en la nieve profunda la nieve sin tratar muy constructivo hacer movimientos de compactación para ver la consistencia de la nieve y cómo empezamos a hacer movimiento de entrar y salir entrar compactar soltar compactar soltar compactar soltar compactar compactar soltar compactar soltar compactar soltar vamos haciendo creando una onda en la nieve